Mi Mr. Robot Esta canción es para ti Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Mi Mr. Robot Nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de su corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me haré pasar Te digo a la ciudad Por tu desaparición No puedo asimilar, si estuve ya no estoy dentro de su corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Oh madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Si que nada pasará, si mañana no bebes Tengo que asimilar, que me dejaste de amar Si que nada pasará, si mañana no bebes Solo me queda el recuerdo de tus caricias y tu piel Si que nada pasará, si mañana no bebes Si por primera vez te prometo, por ti no lloraré Si que nada pasará, si mañana no bebes Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Mr. Robot Y tengo que asimilar, que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Que le digo a la ciudad Por mi Mr. Robot Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Mi Mr. Robot Con cariño para ti Tú sabes quién eres